y hay una ciudad que es muy muy parecida a esta cuenca y estos de la frontera también tienen esta pero si cuenca que tienen las fotos yo por la foto lo había mostrado ha estado porque hay cosas que hay que tener en cuenca ahora puede decir hola a mi familia hola en canadá hola hola mi hija salma hola 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 bon they bring me here because es too far to walk down here's the whole Cruz muy bien muy bien Un deparador